El juez calificador, después de su instrucción, si usted no trae cubrebocas, nos lo llevamos al juez calificador y es una multa de 4.800 pesos. Bueno, a partir de hoy es una multa de 4.800 pesos, lo llevamos al juez calificador y ahí paga su multa. A partir de hoy es una multa de 4.800 pesos, lo llevamos al juez calificador y ahí paga su multa. Si usted no trae cubrebocas, lo llevamos al juez calificador y paga su multa de 4.800 pesos.